¿A ti qué comentario te merece y qué costo-beneficio puede tener para la gente de Penco, etcétera? Primero hay que dejar en claro que la empresa, por más que diga que vamos a replantar los quebles, a cuidar especies como el pitado, especies que están en estado crítico de extinción, no pueden cuidarlas si van a sacar el cerro. Partimos de una base de algo que es completamente contraria a lo que se está diciendo. No puedo yo garantizar la vida de los ecosistemas, del flujo del agua, del desarrollo de las vertientes si necesariamente tengo que sacar el cerro y mover las especies hacia otro lugar. El agua está ahí, no está en el otro lugar. Entonces esa pregunta me gustaría que me la respondieran las personas que hoy día están liderando el proyecto Aclara. Necesariamente, al sacar el suelo donde están esas especies, ¿altera el hábitat? ¿Sí o no? Hice una pregunta. Ahora me gustaría un comentario tuyo acerca de este proyecto, como te planteé al principio. ¿Qué costos puede tener para la comunidad, para la comuna, para ustedes? ¿Y eventuales beneficios? No sé si existen o no. ¿Cómo podrías plantearlo? Bueno, el costo en realidad no lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar las próximas generaciones que van a venir. El cambio climático que hoy día ya está medido en Chile, ese aumento de un grado en la temperatura a nivel nacional durante todo el año está provocando que las comunidades tan importantes como la locaria rocana esté desapareciendo y está muriendo. Si nosotros queremos analizar lo que va a hacer la empresa Aclara, el Penco, va a alterar la cuenca de todo el área que llega hasta el Parque Nacional de Nonguén. ¿Qué va a hacer? Va a haber mayor temperatura, mayor reflectancia de los rayos que están exponiendo durante el periodo de primavera verano. Por lo tanto, la temperatura va a ser mayor. Si es mayor va a venir sequía, va a venir desertificación, va a venir extinción de especies. Entonces, de un punto de vista objetivo y académico, la intervención de las cuencas, la intervención de los cerros, de las cordilleras del Nahuatlbuta que todavía quedan en la costa, va a provocar aumento de temperatura y va a provocar un desencadenamiento de algo que no podemos manejar, que son los incendios de sexta generación. Y me gustaría preguntarle a las personas que lideran el proyecto, si saben qué es un incendio de sexta generación. Y para tratar de resumirlo, son estos incendios que se están desarrollando en Australia, Estados Unidos, que no hay recursos que puedan apagarlos, no hay dinero, no hay fuerza, nada que pueda detener estos incendios. Y al mover esta gran cantidad de material, sacar la vegetación, los incendios de sexta generación prácticamente quedan con el camino pavimentado. Y finalmente, en el tema social, ¿cómo podría afectarle a la gente teóricamente por esto? Bueno, el tema social yo diría que uno de los más afectados, porque una empresa va a desarrollar una sola actividad durante un periodo de 20 o 30 años. ¿Qué posibilidad le damos nosotros, por ejemplo, a programas del Cercotec, del FOSIS? ¿Qué posibilidad le damos nosotros, por ejemplo? Gracias. Gracias.